El logro más grande que he tenido en mi carrera ha sido ganar en la LPGA en noviembre del 2018 y pues esperemos que nada más sea un trampolín para buscar más títulos y bueno, que todo México suene más. Aquella tarde en China jamás será olvidada por la capitalina Gabriela López Butrón, quien en esa ocasión se coronó con su primer triunfo con 73 golpes. Yo empecé a jugar golf cuando tenía 5 años y ahora después de 5 años siempre jugué golf y hacía gimnasia al mismo tiempo. Hacía golf, gimnasia, tenis, fútbol, de todo un poco. Y al final me llamó mucho más la atención el golf. Si bien el triunfo de China es apenas el comienzo para esta competidora, siente el deseo de llegar a tope, como se dice en el deporte, ya que representar a México en este tipo de torneos es indescriptible. Todos los días desde que tengo 13 años me imagino como campeona mundial en LPGA. Lorena lo hizo 27 veces, yo apenas llevo una y era lo que me inspiraba muchísimo todos los días. Ver a Lorena levantando trofeos de chiquita yo quería hacer lo mismo. Y ahorita que ya lo pude hacer una vez es algo muy especial. Es un orgullo, la verdad llevar la bandera mexicana en lo más alto es lo que toda la vida más me ha gustado desde que tengo razón. Entonces pues es un orgullo, es una responsabilidad. Pero además tuvo la oportunidad de ser becada en Estados Unidos por la Universidad de Arkansas gracias a su estilo con el driver y comenzar así su carrera deportiva. En la Universidad de Arkansas me dio un panorama increíble, aprendí a madurar fuera y dentro del campo de golf y más que nada como mujer. Soy una mujer jugando un papel de golfista y no soy una golfista jugando un papel de mujer. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que recordarnos todos los días porque al final es lo que hago y no es quien soy. No hay límite, Gaby no tiene límites, Gaby no tiene un número. Yo vengo aquí a dar lo mejor de mí. Con información de Lorenzo Rodríguez Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.